Hola a todos y bienvenidos al episodio número 3 del podcast de TDG Racing Team. Estoy aquí una vez más con mi compañero Alberto. Jorge, ¿qué tal? Pues aquí estamos, en el tercero de nueve. Oye, no de nueve o de más, pero sí, ya es el tercero. Claro. Tercera semana consecutiva. Tercera semana sin fallar. Y contentos. Y contentos. Hoy tenemos muchas cositas que comentar. He traído un podcast un poquito diferente, incluyendo algunas cosas nuevas, bueno, por probar, ¿no? A ver qué tal funciona. Vamos a darle. Para empezar, como bien sabréis, todas las semanas traemos una sección de noticias en las que comentamos más o menos lo que ha pasado, pero es que esta semana tampoco ha pasado nada. Alguna presentación que otra. Alguna presentación que otra de Fórmula 1. Que ahora comentamos. Exacto. Pero es cierto que no ha habido como otras semanas que hay más cosillas. Salvo los rumores de asientos para la temporada 2025 y las propias presentaciones, poco más. Exacto. Cosas a comentar. Evidentemente, la presentación del nuevo Aston Martin, que siendo el coche del Nano, pues mínimo hay que hacer una pequeña mención, ¿no? Así de primeras, ¿tú qué opinas del coche? Vale, pues muy verde, muy bonito. A mí Aston Martin, en términos de estética, me encanta. Han cambiado un poco el color, ¿no? Un poco más oscuro, ¿no? Sí. Han cambiado el tono. Muy inglés. Muy inglés. Verde inglés. Sí. Bueno, del coche Opino, que es un coche muy continuista al proyecto del año pasado, me parece muy bien porque ha sido el coche de revelación de la temporada pasada. Sí que tenemos varios cambios que a simple vista no se ven, pero si te das un poquito más, pues vemos un morro más estrecho, más cortito. Vemos unos pontones también más estrechos tipo Red Bull y una suspensión trasera totalmente nueva que veremos qué tal funciona. Lo que buscan, sin duda, es más velocidad a punta, cosa que en 2023 ha estado jorobado en velocidad a punta. Curva rápida, que sea más eficiente en curva rápida y veremos, a ver. Pero me parece muy lógico que hayan intentado evolucionar el proyecto del año pasado y no hacer un cambio radical como la gente pedía, ¿no? Eso no me parece. No, no. Además, si ya apostaron por algo diferente el año pasado y funcionó, poco sentido tendría volver a jugársela a que algo no te funcione cuando tienes algo que realmente sí que funcionó. O sea, el Aston Martin el año pasado pasó de estar en el anterior, estaba casi último o último. Sí, último, penúltimo, algo así. A ganar carrera. Bueno, ganar carrera no, está en el podio. Está en el podio, primeras carreras, estando luchando ahí. Así que un buen glow up, la verdad. A mí me parece muy claro. O sea, es lo que tenían que hacer, confío mucho en Aston Martin, ya la temporada pasada nos demostraron a todos que tiene potencial para hacerlo y, oye, vamos a ver qué nos trae esta temporada. Sí, pues bueno, habrá que ver cómo va evolucionando el proyecto Aston Martin y veremos la pretemporada y qué tal empieza y vemos… La 33. La 33, a ver si llega. ¿Llegará la 33? Yo estoy convencido, pero claro, yo soy muy optimista con Fernando Alonso. A mí me gustaría, ¿eh? Joa, creo que para todos los españoles y, bueno, para el mundo del motor en general. Todo el mundo adora a Fernando Alonso, tío. Es una leyenda viva que corre como siempre. Es una bestia, tío. Pero bueno, yo creo que si no llega la 33, llegará un Dakar o algo así. Sí, y espectáculo nos va a dar el nano. Claro, claro, claro. Muchísimo. Bueno, pues zanjando ya la sección de noticias, porque no hay. Hoy he traído unos datos curiosos en general sobre el mundo del motor que me parecía interesante comentar. Es una sección distinta. Venga, vamos a darle. Vale, vamos a empezar. No sé si alguno lo sabrás, porque tú también eres muy friki. Un poquito, pero bueno, quiero que me sorprendas. Vale, vamos a empezar porque está buscando cuál es el coche de la historia del mundo que ha tenido más kilómetros. O sea, creo que la sé. ¿Te la sabes? Creo que sí. ¿Marca? ¿Es un Mercedes? No. ¿No? ¿Taxi? No. No. Bueno. Es un Volvo. Un Volvo. Un Volvo 1800S. Es un coche que tenía 52 años. Vale. 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 ¿Son unos cuantos? ¿Cuántos kilómetros crees que tuvo? Estamos hablando de millones. Estamos hablando de millones. Venga, voy a tirar por... ¿Me la juego mucho o qué? Júatela. 10 millones... No, 5 millones. ¿5 millones? ¡Ojo! Ojo, no sé. ¿5 millones? ¿5 millones? ¡Qué locura! Pues sí, es un Volvo de 52 años que tenía el récord que son 5 millones y se calcula que es como dar 125 vueltas a la tierra. ¡Uh, qué buena esa! No sé... También te digo cómo lo haces. Oye, ole el dueño el mantenimiento que le habrá hecho a ese coche. Aquí hay que ver varias cosas. Uno, el Volvo. O sea, la marca Volvo, hablando claro, ha hecho un cochazo. Porque a nivel de durabilidad es una locura. Después, me imagino que el dueño lo habrá tratado muy bien porque para que te dure, no sé, tendría que estar mimadísimo. Muchos cambios de aceite hay ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, aparte, ¿cómo hace 5 millones de kilómetros el coche? Quiero decir, o sea, te das un viaje cada semana porque... Yo, no sé, lo primero que me ha venido es de un taxista que por... Ya puede ser, ¿eh? Que por... que tenga que trabajar todos los días y que se dedique a dar viajes. Pero aún así, un taxi todos los días en una ciudad... Tampoco hace tantos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, aunque haga tantos... Hay muchos taxistas. No es lo mismo que ir en carretera en línea recta, a gas, a pie, gas y... No sé, yo creo que tiene mucho mérito. Sí. A mí me cuadra más de persona que tiene mucho tiempo y viaja mucho con el coche. Pues eso también. No sé, es muy friki. Muy friki. Bueno, pues este es el primer datito, ¿eh? 5 millones de kilómetros, ahí está. 5 millones de kilómetros. Jue. Segundo dato. Empiezo con una pregunta. ¿Tú has tenido algún coche... no sé, ¿eh? Pregunto. ¿Algún coche nuevo? ¿Que te habrás comprado un nuevo? Semi-nuevo, con muy pocos kilómetros. Vale, semi-nuevo como mucho. Mi MX-5. Bueno, yo tampoco tenía ningún coche nuevo. Pero algo que caracteriza mucho a los coches nuevos es el olor. Sí. ¿Vale? Siempre se dice, ¿no? El olor a coche nuevo, que es algo muy... a tener en cuenta. Bueno, pues por lo visto, el olor a coche bueno... a bueno... a coche bueno no. A coche nuevo viene de... en la fabricación, por diversos compuestos orgánicos, pues se queda ese olor en el coche. Pregunta. ¿Cuánto dura el olor a coche nuevo? Pues yo quiero decir que bastante, porque yo cuando compré mi coche, que ya tenía... creo que eran 9.000 kilómetros o 10.000 kilómetros, todavía... Tú sentías que seguía oliendo. Yo sentía que olía nuevo. Vale, esto es información que he visto yo, ¿vale? Vale. Por lo que he visto... Dos semanas. Claro, el olor como tal, un mes. Un mes. Un mes. Y que ese olor se va perdiendo, como... a la semana pierdes un 20% de ese olor. Es curioso. Es una tontería, pero me ha parecido interesante. Y yo tengo curiosidad por lo que te he dicho. Yo nunca he tenido un coche nuevo. No sé, como... ¿Habrá ambientadores de coche nuevo? Ambientador. Coche nuevo. No sé. Hay que investigarlo. Pero es cierto que los coches, lo que tú dices de que el coche es semi nuevo, ¿los coches tienen olor? Yo sí. Claro, es que entro a mi coche y tiene un olor particular, sí. Es olor a coche. Y entro a otro coche y digo, este huele a tal. Pues sí, macho. A mí me pasa con el coche de un amigo mío, que no tiene ambientador ni nada, pero huele. Digo, ¿a qué huele? Es que no sé. Serán los materiales. Bueno, en fin, yo qué sé. Probablemente. Vale, y por último, ya ahora, hablando de nuestra marca de coches favorita, que es... ¿Porche? Mercedes. No, Porsche. Este dato yo creo que sí que lo sabes. ¿Tú en cuántos porches te has subido? En bastantes. En bastantes. En bastantes. Vale, aquí me tienes que corregir porque yo no sé si esto es 100% cierto. ¿Todos los porches tienen el contacto a la izquierda? Sí. De hecho, el 996 de Mario, bueno, que ya no lo tiene, el 996 lo tenía a la izquierda. No recuerdo ahora mismo ningún Porsche que tenga el contacto a la derecha. Creo que todos lo tienen a la izquierda. Vale. ¿Y sabes por qué es esto? No. ¿No? Me lo ha explicado Mario, seguro, pero no, ahora mismo no voy a impresionar. Bueno, pues esto viene del mundo de las carreras. Evidentemente, Porsche es una marca competitiva. Y viene en concreto de Le Mans. ¿Por qué? La salida de Le Mans sabemos que se hacía desde fuera del coche, bueno, el otro lado de la carretera. Y se hacía, pues, tenías que ir corriendo al coche, sentarte, encendar el contacto, meter primera y salir. ¿Qué pasa? Que si tienes en la derecha el contacto y a la vez que meter primera, pierdes mucho tiempo. Si, en cambio, puedes meter el contacto con la izquierda y meter primera con la derecha, pues sales más rápido. Ganas unas milésimas, pero que en una salida de Le Mans puede ser bastante relevante. Y es algo que la marca, Porsche, nuestro querido Porsche, ha querido mantener. A mí me parece un detalle guay. Me parece súper guay. Además, es distintivo. De hecho, es que ahora mismo no recuerdo otro coche o marca que tenga el contacto a la izquierda. Eso te iba a decir. ¿Por qué se decide que el contacto tiene que ir a la derecha? No lo sé. O sea, no hay ningún motivo. No hay ningún motivo que sepamos. Ah, bueno, claro. Un mecánico y te dice, no, porque es más fácil, porque la batería... Sí, sí, sí. Puede ser. Pero bueno, me parece una forma... Muy guay. Joder. Y de mantenerlo... Sí, sí, sí. Yo soy muy fan de las tradiciones de marca y de las tradiciones de... Y que lo mantenga Porsche mola mucho como marca. Es un detallazo, ¿eh? Un guiño a la competición. Totalmente. Me encanta, me encanta. Pues eso, y con esto financiaríamos los datos. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Mola mucho. Mola que sí. Sí, a mí lo del coche con 5 millones de kilómetros me ha dejado 120 y tantas vueltas al mundo. Que hay que hacer muchos kilómetros, tío. Curioso, curioso. Pues sí, a mí me gusta buscar estos datos, así que quizá algún día que no haya noticias traigo alguno más chulo. Mola. ¿Vale? Venga. Ahora ya entrando en materia de SimRacing, que es lo nuestro. Vamos a comentar, porque hemos hablado ya, hemos dado consejos de cómo empezar en el SimRacing. Y hoy me gustaría resolver una de las dudas que más me preguntan. Que es, vale, quiero empezar en el SimRacing. Está muy bien que me des consejos, pero ¿dónde empiezo? Y aquí la duda surge en dos sentidos. Sobre en qué plataforma juego y qué simulador o qué juego es el que más me encaja. ¿Vale? He recopilado, por así decirlo, los simuladores o juegos que creo que son los que más se utilizan. O los que normalmente se engloban dentro del SimRacing. Hay más, pero para no irnos demasiado por las ramas. Vale. Vale, tendríamos. Gran Turismo. Totalmente. Forza. Aquí, yo me refiero al Forza Motorsport, que es similar al Gran Turismo, digamos. También está el Forza Horizon, pero eso yo... Yo no lo he probado. Vale, yo eso lo consideraría juego arcade de coches y ya. Pero bueno. Teníamos eso. Gran Turismo, Forza, Fórmula 1, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, iRacing y WRC. ¿Se te ocurre alguno más que me falta? R Factor 2. Claro, pero es que ya... Automovilista. Sí, pero esos son más, no para un nicho más concreto. Me parece ya liarlo. Pero para empezar, no se me ocurre ni lo más. Claro, o sea, ¿tú a alguien le dirías que empiecen el SimRacing en R Factor 2? Ni de chiste, no, no. Por eso. O sea, yo creo que hay un proceso natural para todo piloto de SimRacing que es empezar con una Playstation con tu mando si todavía no tienes recursos y con un Gran Turismo o un Assetto o algo así. Vale, eso es a lo que vamos ahora. Porque dependiendo de los medios que tengas, vamos a poder decantarnos por una cosa o por otra. Puedes elegir tanto por los medios que tengas a nivel de periféricos. Si tienes volante, elegirás una cosa o no. Y si tienes mando, te limita más una cosa o no. También por la plataforma. No es lo mismo jugar en consola que jugar en PC. Por tus gustos, porque no es lo mismo si buscas un juego de rally, si buscas un simulador de carrera, si buscas un Formula 1 o por plazaforma, ya lo he dicho. Ah, no, ya está. Vale, entonces, a ver cómo hacemos esto. Porque yo te diría que si tú lo que tienes es una consola, ya te está limitando. Porque, por ejemplo, no vas a poder jugar a iRacing, Assetto Corsa normal tampoco lo recomiendo yo mucho en consola. ¿Tú has jugado al Assetto Corsa en consola? Sí. Vale, el problema es que te limita un poco porque no tienes... Totalmente. No es exactamente lo mismo, entonces... No es su plataforma ideal. El Assetto Corsa Competizione está en consola también. Pero yo no sé qué tal será jugar con mando a eso. Es que es el problema. Yo creo que lo único que puedes jugar con mando bien es al Gran Turismo o a la VRC, Formula 1... ¿VRC también? Sí, toda la vida he jugado al tío. Yo no he jugado, ¿eh? Yo he jugado al tío de con mando años, sí. Vale. Pues esa sería la primera limitación que tenéis que ver. Si tenéis... O sea, si vais a jugar en consola, hay algunos juegos que sí. Otros que imposible, como iRacing, no se puede. Assetto Corsa tampoco. En fin, esa sería la primera limitación. Luego, a nivel de periféricos, como decíamos, por mucho que tengas ordenador, si no tienes volante, no juegues iRacing. No tiene ningún sentido. Juegar un simulador con mando, que creo que se puede. Y de hecho, jugar hasta con teclado. Ni lo he intentado, la verdad. Por eso, claro. En fin, que no merece la pena. Y después, algo importante a tener en cuenta es tus gustos personales. Evidentemente, tú no puedes hacer la pregunta genérica de en qué simulador empiezo. Es que va a depender de qué te guste a ti más. O sea, para gente que le guste el rally, simuladores como tal, hay alguno muy viejo. Pero es que a día de hoy, lo que más te compensa es jugar al WRC. Totalmente. Que después hablaremos un poco, porque estamos bastante enganchados al... Un poquito. Al WRC, después lo comentamos. Después, el Assetto Corsa Competizione es exclusivamente de GT3 y GT4. Tienes que ser muy friki de la GT3 o GT4, que te guste, que te llame la atención. Y no buscar otro... Claro, y no buscar nada más. Yo no sé cuánta gente hay aficionada a la GT3 y la GT4. Yo lo que creo realmente es que todo el mundo que empieza en el Sien Racing o que quiere seguir evolucionando, sufre un proceso y a mí me ha pasado. De empezar con Gran Turismo o un similar... No sé tu cosa, me van a crucificar por decir que es similar a Gran Turismo, pero bueno. Por empezar por un juego o una plataforma así. Y luego dar el paso, cuando quieres ir mejorando, dar el paso a PC. Empiezas con una Play que juegas a muchos juegos y das el paso a PC. En mi caso, yo empecé en Gran Turismo 1, 2, no lo sé, comando. Luego fui comprándome un volante, jugando más a Gran Turismo Sport, etc. Y hasta que di el salto a PC, ya me metí en iRacing, me metí en WRC, me metí en a probar más plataformas. Y que al final, si te gusta esto, te quedas quedando con PC y con iRacing. A ver, lo que dice Alberto, es que este mundo es muy progresivo. Tú empiezas normalmente... No es complicado en la vida buscar algo lo más asequible que tengáis cerquita para ir probando. Si es una consola y un mando y el Gran Turismo, pues a tope. Y luego ya, si ves que te gusta, irás mejorando tanto periféricos, pasarás a PC seguramente, porque es el curso natural del SimRacer, ¿no? Yo creo que sí. Ir a PC. Y ya poco a poco irás mejorando. O sea, irás cambiando de juego, supongo. Sí. Así que, bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro. Luego es verdad que ahí siempre va a haber... A mí me pasa, pese a que hay juegos que me gustan más que otros, como que yo no me encasillo en uno en concreto. Es imposible. Porque a mí me gusta mucho el Fórmula 1 y yo me hice conocido por el Fórmula 1. Pero a día de hoy tampoco es que juegue tanto al Fórmula 1. O sea, ahora mismo, por ejemplo, me apetece más jugar al WRC o a iRacing. Es que... Qué divertido es el WRC. Claro. A mí me pasa un poco igual. Yo le daba mucho a Gran Turismo 7, le he dado mucho a Gran Turismo Sport. Empecé a probar otros simuladores, otras plataformas. Y Gran Turismo es que creo que no lo tengo ni instalado a día de hoy. Y... Bueno, es que la Play no la tengo instalada en mi copia, en mi sitio de jugar. Entonces, iRacing, WRC, voy alternando según quien tenga para jugar, compañeros, etc. Pero es que WRC... Estamos muy frikis ahora mismo. Es muy divertido para jugar tú solo haciendo cronos. Eso es, sí. Pero es que también es muy divertido entrar en una sala, quedar con algún compañero, hacer un rally, meterte en todas las etapas, encima tener audio. Me parece una plataforma súper guay. Y si encima te gusta el rally, te gusta la tierra, te gusta el campo, bueno, ya es blanco y en botella. Sí, 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 sí. Al final, pues eso, va a consistir más en buscar cuáles son tus gustos personales. Y, pues, poco a poco tiras de encantando por una cosa o por otra, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco, pues, pretender de primeras entrar ya en lo que te gusta con todos los periféricos es imposible. La semana que viene, Jorge, vamos a traer un retito de WRC. Vale, ¿quieres que nos piquemos? Quiero que nos piquemos tú y yo y más gente. Vale, parece bien. Creo que no vamos a meter algún grupo B porque es muy estresante jugar a tener un grupo B entre las manos. Pero un WRC 2, no sé, algo así medianamente asequible. Lo miramos para la semana que viene. ¿Te parece? Me parece. Vale, perfecto. Pues, bueno, con esto supongo que he cerrado la sección de nuestro consejo de esta semana. Sí. Vale, vamos a ir con un análisis que me has propuesto tú como amante de Gran Turismo. Y es que Fanatec ha sacado su nueva base. Bueno, es el conjunto base más volante que se llama Xtreme, ¿no? Sí. Fanatec Direct Drive Xtreme. Es la evolución del de Etro. Y, bueno, ¿tú has echado un ojo a la base y tal? Yo he echado un ojo. Además, yo tengo la anterior generación, que es la de 8 Nm y tiene buena pinta. La base sobre todo. Tiene muy buena pinta. De hecho, estoy deseando probarla. Vale. Características así un poco por encima para que tengáis contexto. Está echando un ojo. La base más volante son unos 1.300 euros. Es pasta. Es pasta, la verdad. Es compatible tanto para PC como para Play. Evidentemente, PlayStation. Es medio colaboración con Gran Turismo, así que tiene sentido. Sí. Duda que tengo. ¿Gran Turismo está disponible para PC? No, no. No, no, no. Vale. Vale, vale. No sé por qué. Como es compatible, digo, no sé. Igual me ha dado yo un este. Es una base de 15 Nm. Pregunta. ¿15 Nm, cómo lo ves para Sim Racing? Yo creo que Gran Turismo no se va a poder aprovechar esa fuerza. Pero para otra plataforma, PC y demás, con los 15 Nm. Además, por lo que he entendido, no son 15 Nm de pico, sino que deben ser más o menos estables, lo cual es una salvajada. La verdad. Yo juego con una de 5 y estoy a gusto. Yo la de 8 y hay veces que tengo que bajarla en el WRC. Sí, es que 15 ya me parece bastante. Después tiene levas magnéticas, que me comentabas antes que es algo que han cambiado con respecto al volante anterior. Sí, con respecto al aro anterior de Gran Turismo es un salto importante. Además, todo el mundo nos hemos quejado, yo incluido, de las levas anteriores. ¿Qué le pasaban? No sé, eran dos botones. No eran casi levas. Zero feeling, ¿no? Zero feeling. Además de un plástico, yo estoy deseando librarme de ese aro, la verdad. Bueno, pero si unas levas magnéticas le vendrán bastante bien. Sí, incluso se ve un volante no muy llamativo de bonito, digamos, un aro, pero sí que se ve mejores calidades que el aro anterior de la generación de la DD Pro. Un acabado, un cuero, tiene muchísima botonera, creo que es excesiva la botonera que tiene, pero se ve un aro de mayor calidad, no estoy hablando que sea estético más bonito, pero mayor calidad que el anterior. Vale, habrá que verlo. Habrá que verlo y probarlo, yo me gustaría, sí, sí, me gustaría. Más cosas así que he visto que saltan a la vista. El quick release. El quick release, que han cambiado de... Han hecho ahí una trampa para que... Sí, han cambiado el quick release, es un quick release distinto al anterior. Para que lo compres. Exactamente, para que tengas que gastarte el dinero para poder usar el aro. Y, bueno, el volante está recubierto de un cuero que es así como sintético, muy chulo. A mí me gustan los volantes que son... Los aros que son así como de cuero, me gustan mucho. Sí. Mola un montón. Y algo que también salta bastante a la vista es que tiene una pantallita bastante grande. Es así como un cuadradito encima del aro que te puede dar información, pues ya sabemos, de la marcha. Incluso he visto tiempo por vuelta, un montón de cosas. Sí, tiene mucha información esa pantallita. Es un paso adelante con la pantallita de la generación anterior, de la que tengo yo. Además puedes modificar tanto los colores de la propia botonera, tienes un montón de parámetros para modificar, que tiene muy buena pinta. O sea, tener ahí en la pantallita en qué posición vas, el tiempo que estás haciendo o tal, tiene muy buena pinta. Todo lo que sea añadir a mí me parece bien, pero a mí una cosa que me... al menos a mí me pasa. Yo cuando juego, yo nunca miro el volante. A lo mejor te acostumbras, ¿eh? A lo mejor te acostumbras. Si tienes tanta información puede ser que te acostumbres. Si no tienes nada, que es como básicamente lo que yo tengo, que es la marcha y una franja de las revoluciones. Justo. El mío tiene solo lo de las revoluciones y es que no me sale mirar a... No. Los sonidos o ya... Claro, no sé. Pero bueno, habrá que verlo. Yo creo que sí, hombre, si tienes tanta información del tiempo por vuelta y cosas así, igual sí que te paras a mirarlo, ¿eh? Ahora, ¿era necesario que Fanatec sacara esta base con este aro, que el aro no se venda por separado? Solo tiene... Ahí ya puede haber muchas opiniones diferentes. Y con el precio. Tío, obviamente estás tirando por una gama más alta. Que bueno. A lo mejor han visto que en gama baja tienen más competencia... Bueno, gama media. Tienen más competencia, han dicho, pues vamos a tirar por... No sé. Por decir algo, ¿eh? No lo sé yo tampoco. Quizá luego lo bajen, no creo. No son mucho de bajar los... No, Fanatec. Además, casi siempre están sin stock porque... Joder. Debe ser porque venden, o sea que... Yo estoy buscando el freno humano en Fanatec y es que no hay manera de encontrarlo. En Fanatec la web oficial te ponen que hasta medias de mayo. Sí, sí, sí. Y en distribuidores todos existencias agotadas. Es que, queramos o no, yo por ejemplo, ya sabéis que soy el mayor fan de Moza del mundo. O sea, porque me encanta Moza. Pero, al final es cuestión de... Un poco de perspectiva, ¿no? Me da la sensación de que Moza lo está petando, pero Fanatec sigue siendo el número uno de Sin Racing. Yo creo que indudable. O sea, es la marca más reconocida. A la que más se asocia, ¿no? Patrocina muchas historias y Gran Turismo entre ellas. Es normal. Pero le viene muy bien a Fanatec que venga una marca como Moza y diga... No, sí, sí. Venga, vamos a hacer competencia. Precio algo más barato. Que tampoco es excesivamente más barato. Y las calidades son muy buenas. Muy, muy buenas. A mí me da un poco rabia porque ya tienes todo Fanatec. Tienes la pedalera, tienes la base, tienes el aro, tienes el cambio, tienes... Vas a por el freno humano y dices, jo, pero es que Moza tiene muy buena pinta. ¿Ahora qué hago? Vendo todo y me cambio. Es un poco con lo que juegan estas marcas. Al no haber compatibilidad, pues te dan... Tú te formas tu ecosistema de periféricos y es muy complicado cambiar. Muy complicado. Entonces... Es que venderlo todo, le vas a perder dinero. Fanatec, Moza. Sí. Somos como IP Blas. Totalmente. Bueno, así podemos dar nuestra opinión, ¿no? Sí, sí, de la marca y de cada periférico que tenemos. Pues nada, estaremos al tanto... Estaremos al tanto con... A ver qué pasa con Fanatec, ¿no? A ver si en algún momento podemos llegar a traerlo. Que es complicado, la verdad. Pero bueno, igual en algún momento podemos llegar a traerlo y vemos un poquito qué tal funciona. Bueno, pues vamos allá con las preguntas de la semana. Ayer estuve preguntando... Bueno, estuve diciendo que me dijeran unas preguntas para comentar en el podcast de hoy. ¿Qué tienes? Interesantes. Sí. Tengo tres. Vale. Vale. Bueno, a ver, son similares. Es que siempre son preguntas similares en torno al mismo tema. Pero bueno, te comento. Hoy no sabes ninguna, no te he contado ninguna. No, ninguna. Sorpresa. Vale. Iván me dice... ¿Podrías hacer una crítica al WRC? Entiendo por crítica que demos nuestra opinión. Me ha parecido súper conveniente para este podcast porque estamos los dos, como os comento, enganchadísimos. Me gusta mucho, sí, sí. Entonces, doy primero yo la mía. Venga, dale. Sí, sí. Y luego tú me completas lo que veas. Vale. Vale. WRC ahora mismo me parece que es el... No único, porque hay más, como he comentado antes, pero el mayor juego que puedes jugar de rally. El mayor... El más nuevo. El más nuevo, básicamente. Es una entrega anual, así que vas a tener rallies diferentes. Está bastante guay. Son los coches oficiales, tramos oficiales. Muy chulo. A nivel de físicas está guay. Es divertido, tanto con volante como con mando. Y tienes tramos para aburrir. Y categorías de coches también para aburrir. Unas más sencillas, otras más difíciles. Puedes ir mejorando, sí, sí. Divertido. Si te gustan los coches, conducir en general. Locura. Locura. Y ahora, dime tú qué opinas. Pero ahora que has probado a jugar con shifter, porque en el episodio anterior todavía no. Creo que no, no lo tenía, ¿no? Claro. Pero en este ahora sí. ¿Qué opinas de jugar con shifter? Muchísimo más divertido. ¿Ah, que sí? Porque al final tienes shifter y ya con freno de mano. Una mano, freno de mano, shifter... Es que es la leche, tío. Y mola mucho. Mola muchísimo. Muchísimo. Mola mucho. Las físicas no es tampoco tan difícil. O sea, si tú quieres complicarte la vida en WRC, cógete un grupo B, cógete un 037 y dale caña. Ya verás tú cómo te complicas. Si quieres aprender, ir mejorando y tal, pues tienes los WRC 2, tiene un montón de series de tramos fáciles y que le puedes dar caña para todas las habilidades. Al principio, o sea, de entrada, lo único que es así un poco que te puede chocar más es el tema de las notas, que hay gente que no lo entiende muy bien, pero tampoco es tan complejo. En cuanto haces unos cuantos tramos y ves cómo es la dinámica, lo coges... Cuando entiendes que una curva 4 es así, pues ya está. Y si te dicen frena, es porque tienes que frenar. Bueno, a veces te dicen levanta y no hace falta. Yo, por si acaso, levanto porque sé que voy a ir mejor. Cuando es un tramo de estos de 20 kilómetros y ya voy por el kilómetro 19 y me dice, levanta a 5, coño que sí levanto. Pues es que el WRC tiene cosas muy buenas y es que, por ejemplo, tiene tramos cortitos, pero tiene otros que son, como dice Alberto, de 20 kilómetros, que es una salvajada. No sé cuánto tiempo puedes estar ahí, puedes estar, vamos, depende del coche también. Pero muchísimo tiempo, literalmente es un viaje. Totalmente, hay tramos que estás 15-20 minutos conduciendo. Sin parar, de cambiar, subir, bajar de marcha, girar, en fin, es una experiencia. Mi crítica, digamos así, es que creo que es una plataforma en la que necesitas unos periféricos en condiciones. Creo que con un Logitech G29 o con cualquier volante de gama de acceso, no lo vas a pasar bien. Lo vas a poder hacer, pero no lo vas a pasar bien. Necesitas... No igual de bien. Necesitas control en el freno, necesitas, si te quieres divertir muchísimo, pues te pones un shifter, te pones secuencia del shifter, te pones un frenito de mano. Y a gozarlo. Pero si no tienes todo eso, a mí me resulta difícil coger el freno de mano, escuadra derecha, coger el freno de mano en el botón, girar el botón, contravolantear, el freno de mano asignado a este botón. Eso me parece complicado. Sí. Pero una vez que tienes un copy en condiciones con periféricos de calidad, puede ser divertidísimo. Y así estamos los dos de enganchado. Sí. Es cierto que con buenos periféricos mejora la cosa. Mejora la experiencia en el WRC. Pero aún así es muy divertido. Es un juego... Además, así como un poco más casual, ¿no? Sí, que te pones y haces una contrarreloj o puedes empezar también un modo carrera entrando a un equipo de rally, gestionando presupuestos, eligiendo lo que quieres correr a través de un calendario. Te salen eventos históricos, grupo B, pues quieres correr o no, o te vas al rally del WRC, el más top, pues lo puedes correr. Y luego otra cosa que me parece criticable es el tema de las salas, que son muy divertidas, pero tienen muchísimos fallos. De hecho, hay salas que intentas entrar a cambiar los neumáticos y directamente te pone... te saca del juego y te dice que ha habido un error. ¿En serio? Sí, y tienes que reiniciar todo. Entonces creo que las salas son muy, muy, muy... Tengo que probarlo, las salas del WRC. Sí, podemos crear una, Manu, Rodri, tú y yo y algún colega más, y si quiere alguien de la audiencia y darle duro. Hay que probarlo, hay que probarlo. Y darle duro. Pues sí, ayer yo estuve haciendo directo del WRC y hay gente que me dijo que jugaba, pero no se me ocurrió... O sea, es que ni siquiera pensé que... O sea, en mi cabeza ni siquiera se podía hacer salas. Pues sí, sí, yo investigué ayer todas las opciones que ha dado el WRC y entré en las multijugadoras. En el apartado de partida rápida, multijugador, y ahí pone partidas online o series online, salas online. Y entras. Y ya hay muchas y ya te vas... Y luego las clasifican por habilidad, pues tú creas la sala y pones, quiero que entren, son los expertos. Pues si eres experto entras ahí, si eres un matado, pues no entres. Yo me acuerdo que en el del año pasado, el WRC Generations, se llamaba, sí, había como también ligas y todo eso. ¿Sigue estando? Eso no lo he visto, ahí me vas a pillar. Es que igual, no sé si está, ¿eh? El año pasado había como ligas y yo me acuerdo que me metí en un equipo random, en un equipo cualquiera, de gente española. Y molaba porque como que a la semana, cada semana, tú competías con tu equipo y tenías que hacer cierto tiempo con gente de tu categoría. Estaba guay, ¿eh? Ojo, pues podemos mirarlo y crear el TDG Racing Team en el WRC. Ojo. Hay que mirarlo, ¿no? No estoy seguro, ¿vale? O sea, hay que mirarlo bien. Pero lo miramos. Y si alguien que nos esté escuchando es un crack en el WRC y quiere y sabe todas estas preguntas, pues que nos las escuta en el comentario. Claro, también, ¿eh? Que nos ahorre trabajo, sí. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Vamos? ¿Cómo nos enrollamos con el WRC? Totalmente. Totalmente. Y el reto lo voy a traer la semana que viene. Vale, el reto lo traemos. Venga. Me pregunta Nats. Pregunta súper genérica de esas que tanto nos gustan. ¿Cómo se podría hacer una persona piloto profesional de Sim Racing? Echando millones de horas, tío. Aquí yo quiero hacer hincapié en una cosa. Pilotos profesionales de Sim Racing como tal, profesionales que se dediquen solo a competir, hay poquísimos. Muy pocos. Pero muy, 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 muy pocos. O sea, si ser futbolista es complicado. A ver, no a ese nivel, pero es cierto que, aunque tú seas piloto de un equipo como tal y ganes competiciones y todo eso, eso no te va a garantizar que vivas exclusivamente de eso. Es que tampoco sé yo hasta qué punto te da dinero simplemente ganar competiciones. Al final es un nicho pequeño que está en auge, que va creciendo poco a poco, pero vivir de lo que ganas en Sim Racing, si no tienes un equipo detrás que te haga un contrato, que tengas tu nómina, es bastante complicado. Eso es lo que hay que, o sea, si quieres ser piloto profesional de Sim Racing, me imagino que es lo que tienes que buscar, ¿no? Alguien que te respalde un poco y que tú te puedas dedicar a entrenar y a mejorar solamente. Y luego por plataformas, no es lo mismo ganar un campeonato de Gran Turismo que ganar una competición oficial de Racing o un campeonato... ¿Por qué lo dices? Porque el Gran Turismo es más... No, menos... Menos prestigioso. Creo que sí, a nivel Sim Racing, no a nivel masas y juegos de conducción. Ahí yo creo que Gran Turismo se lleva la palma porque es el más conocido. Pero de nicho, simulación, Sim Racing... Pero hablando claro, ¿tú crees que puede darte más dinero ganar una competición de iRacing que de Gran Turismo? Sí. ¿Sí? Ah, vale. Es que no tengo ni idea de esto. Totalmente. Yo estoy muy puesto en las competiciones de Gran Turismo, tanto nacionales de España como internacionales, los World Tour, porque tenemos a Josete, tenemos a Brea, tenemos a Manu, tenemos a pilotos que han ganado competiciones así, que han estado presentes y que también han ganado competiciones nacionales y sé lo que puede dar. Hay competiciones grandes, pero que ahora mismo no te dan un premio de decir, bueno, con esto he cubierto media temporada. No, no, no. ¿Y se puede decir más o menos? ¿Cuánto te puede dar ganar? ¿Algo? Lo que sea. Pues, mira, sí, puedo decirte que estos últimos meses han entrado en premios unos 550 euros. Vale. En dos premios en concreto. En dos premios. Pues a ver, no es mucho. No es mucho, pero oye, fantástico que haya estos campeonatos, estas organizaciones que lo dan todo, porque además son campeonatos muy profesionales, que lo único que le falta es audiencia, porque tenemos una audiencia fija, un sector que va a estar siempre viendo esas carreras, pero en el momento que esto crezca y venga una marca importante detrás que ayude a la comunicación, que crezca en la audiencia, yo creo que puede desarrollarse en un contenido de entretenimiento fantástico, fantástico, que ya lo es, pero que puede mejorar mucho. Vale, pues eso. O sea, la respuesta rápida sería decirte que si quieres ser un profesional como tal y dedicarte solamente a competir en sim racing, lo más importante es que te busques un equipo o alguien que te respalde, porque obviamente por tu cuenta es muy complicado y solo con ganar competiciones no vas a poder vivir, básicamente. Necesitas echarle muchas horas, entrenar mucho, ganar alguna competición, que equipos te vean y que te fiche un equipo que te proporcione un contrato, una nómina, y que te ayude a entrar a campeonatos, que te dé soporte en todo lo que un piloto de sim racing necesita para crecer en esto. También lo he comentado yo en alguna otra ocasión que muchas veces los que son pilotos buenos de sim racing lo que hacen es compaginar sus entrenamientos con, ya que estoy entrenando, abro directo en Twitch y pues algo me saco por ahí. Y hay algunos... Con todo, sí, sí. Con trabajos, con estudios, con directos, contenido, creación de contenido. Así que bueno, al final hay formas, pero es complicado, la verdad. Dale caña y mándanos tu currículum, Nacho. Vale, siguiente pregunta de TMT. ¿Hasta qué nivel se siente diferencia entre la realidad y el simulador? Yo la verdad que no puedo hablar mucho porque yo he competido en karting, ¿sabes? Y los simuladores de karting son bastante flojos. Yo no he competido con un GT3 en la carrera. Vale, pero ¿has conducido algún coche que también hayas conducido en el simulador? Mi MX-5, por ejemplo. Mi MX-5, eso es muy bueno, por ejemplo. Es el típico de Air Racing. A mí, yo aluciné la primera vez que cogí el MX-5 en Air Racing. ¿Sí? Porque sí que sentí cuándo era el momento en el que el coche se me iba a ir o no. En la realidad, lo tengo bastante medido mi MX-5 y sé en el momento en que digo, ojo, cuidado. Y en el momento en que voy seguro y tranquilo. Y sí, puedo ver alguna similitud que no es ni de cerca igual. Obviamente. Pero yo creo que este tipo de simuladores lo que hacen es intentar coger las físicas o intentar recrear las físicas de cada coche en particular. Y en el MX-5 se acerca. Repito, no es igual. Sí, dentro de las limitaciones. Dentro de las limitaciones, pero te puedes hacer una idea. Te puedes hacer una idea. Vale, o sea, es una aproximación, digamos. Sí, es una aproximación. Bueno, está bien. También es que Air Racing es un simulador en concreto que se preocupa más por cuidar las físicas, ¿no? Totalmente. Luego coges el MX-5 en Gran Turismo 7 y no se nota. No es lo mismo. No se nota. Claro, es que también depende del simulador y todo eso, pero... Sí. Bueno. O sea, que se siente... Hay... Lo que tú dices, una aproximación. Una aproximación. Por algo utilizan los pilotos los simuladores para conocer circuitos, para conocer coche, hacer estrategias, etc. Por algo lo hacen. Claro, está bien para tantear, pero luego al final no hay nada como el coche real y las sensaciones que vas a tener en el mismo, o sea... Totalmente. Y que en el simulador siempre tienes el botón reiniciar. Sí, eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? Que no es la misma la adrenalina, la sensación de peligro y todo eso que tienes. No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Vale. Pues con esto terminaríamos la sección de preguntas. Sí. Tengo algo para ti, Jorge, antes de acabar. Sorpréndeme, Alberto. Pues, como siempre traes tú toda la información, siempre traes tú todas las cositas, pues hoy... Bueno, te vi hace poco en varios Reels tuyos y dije... Ostras, seguro que Jorge puede hacer este reto. Y también lo mezclé un poco con alguna entrevista que han hecho a Fernando Alonso, donde sale recreando un circuito, donde escucha un circuito y sabe cuál es, en qué marcha tal... Y pensé, oye, ¿podrás hacer en directo, Jorge, así improvisado, una recreación de una vuelta a un circuito en el Fórmula 1? Esto lo vamos a hacer, sí. Yo creo que va a salir bastante mal. Lo vamos a hacer, sí. Pero creo que va a salir bastante mal. Vale, pero yo quiero que lo hagas y que aquí pongamos el recursito de la vuelta. Vale, lo hago y encima pongo la vuelta. ¿Vale? Vale, si la curva es a derecha y tú estás hacia la izquierda, pues bueno, es lo que hay. Mala suerte, claro. Es que va a pasar. Es muy difícil calcularlo. ¿Qué circuito y qué coche? Mónaco. Mónaco. Vale, ahí has tirado... la has tirado buena. Pero es que es complicado, ¿eh? Sí, bueno, pero Mónaco no es un... No sé, me parece buena elección para hacerlo. Igual Monzo. Claro, es que Monzo tiene una recta larguísima. ¿Cómo calculas cuántos segundos estás en la recta? No, Mónaco me parece buena idea. Mónaco y Fórmula 1, evidentemente. Voy con el de Max, de hecho. Va a ir más rápido. Entonces yo lo que hago voy a ser coger el tiempo de... Estás pasando por recta ahora. Sí. ¿Vale? Metemos la vuelta y... Me gustaría... ¿Tienes el móvil a mano? Sí. Que pongas un cronómetro. Vale. Te digo yo cuándo paso por meta. Es que... Vale, vale. Para calcularlo. Venga, me parece bien. Y te digo cuándo llego. Tronómetro aquí y... Voy a hacerlo con el volante porque... Para eso está, para eso está. ¿Vale? Cuando te diga ya, le das y ahí empiezo. Vale. Cuando tú me digas. Vale. Me mentalizo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo crees? Yo creo que lo he hecho muy rápido. Minuto 8. Ojo, buena vuelta, ¿eh? No está mal. Hay que verlo, ¿eh? Es una vuelta rápida. Yo creo que es 1.10, tío. Hay que verlo. Pero bueno, lo vas a ver tú en cuanto... 1.8. Yo me he notado muy rápido. Ha habido una... Luego lo miraré. Sí. Ojo, ahora tengo curiosidad, ¿eh? Pero mola, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero es súper complicado, ¿eh? Muy complicado. Te pierdes. Sí, sí. Te ha faltado meter las marchas. Ya, es que... Más complicado todavía. Sí. Igual me hubiera mentalizado más. Puede ser. Bueno. Bueno. El que se lo dejamos por aquí. Probaremos. Si es otro día, te reto yo con alguno. Ya veremos. Me animo. Ya veremos. Así que nada, vamos a dejar por aquí el podcast, el episodio número 3. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que, como siempre, podéis dejarnos sugerencias aquí debajo, preguntas, lo que queráis. Estaremos encantados de responderlas, ¿no? Y poco más. Un placer, como siempre. Un placer el mío, Jorge. Así que nada, chicos. Adiós. Chao, chao.